Tratando de preparar todo para que salga bien, se va a hacer acá en el club el domingo, tienen tiempo para inscribirse hasta el viernes 14, sale 2.50 por jugador y sería mil el equipo y también van a tener el descuento en la pile, aparte obvio, 100, el que quiera meterse a la pile lo va a pagar aparte y van a tener el pase a la pileta. Interesante, no solamente van a poder jugar al boli, sino que también poder meterse un ratito en la pile. Claro, para sacarse un poco el calor porque viene haciendo unos días bastante colorosos, así que van a poder refrescarse. Este torneo va a ser en modalidad cuarteto mixto. Sí, dos mujeres y dos varones, sí, mixto. ¿Y se va a estar desarrollando el día domingo a partir de qué hora? A partir de las 9 es la idea de arrancar, que estén todos los equipos acá y ya poder ver la zona, vamos a ver si lo vamos a hacer en zona o todos contra todos para ver cuántos equipos más o menos son. Si son varios la idea es hacerlo por zona y los cruces y diferentes cosas. Bien Camila, si hay alguien que está viendo la nota y que está interesado, ¿cómo tiene que hacer para poder inscribirse? Y pueden acercarse acá a la pile a partir de las 1 y media hasta las 7, 7 y media estamos acá, se pueden anotar. Y si no, pueden mandar algún mensaje al 3404-44-6506, que es mi número, así el que quiere sumarse, estaría bueno para darle más motivación. Se comunican directamente con vos, el costo 250 por jugador, 1000 por todo el equipo. Así es. Y también, Camila, lo que tiene interesante este torneo es que hay muchos premios muy interesantes para todos los que estén participando. Sí, los premios están buenos, o sea, la idea es hacer copa de plata y copa de oro. En copa de oro, los tres primeros, el primero es 2000 pesos más 3 packs de latas de cerveza. El segundo sería 1000 pesos y dos packs de cerveza. Y el tercero, 500 pesos y un pack de cerveza. Y después el de plata, dos pollos y dos vinos. Y el segundo, un pollo y un vino. O sea, como que todos se van a llevar algún premio. Bien, bien, bien. O sea que la invitación está hecha, más que interesante para todos aquellos que quieran participar en este torneo. El día domingo, no solamente importantes premios, también pueden pasar un ratito en la pile y pasar un gran momento, un fin de semana. Sí, un fin de semana diferente, haciendo lo que le gusta y aparte para distenderse un poco en la pile y pasarla lindo.